¡Suscríbete al canal! Así van llegando al poste de los últimos 900 y Landera por dentro ha dominado. Va sacando medio cuerpo de ventaja Kuala Lumpur en el segundo lugar. Tercera bien colocada Rafi Rifi Fifi por dentro. En el cuarto lugar Mia Wallace, quinta Lady Kimberly. Luego New Yorkina, última estigmata. Van llegando a los últimos 600 y Landera en la punta. Y Landera un cuerpo de ventaja Rafi Rifi Fifi hasta segunda. Tercera Kuala Lumpur, cuarta Mia Wallace. En el quinto lugar ha quedado New Yorkina. En los últimos 350, Rafi Rifi Fifi por dentro y Landera por fuera quedaron peleando la punta. En el tercer lugar va quedando Kuala Lumpur, cuarta abierta Mia Wallace. En los últimos 200, Rafi Rifi Fifi estira ventaja. Va sacando cuerpo y medio, dos cuerpos. Mia Wallace pasa al segundo lugar. Último 100, Rafi Rifi Fifi adelante. Rafi Rifi dos cuerpos. Mia Wallace segunda. Rafi Rifi primera y llegaron. Segunda Mia Wallace, tercer estigmata. Luego New Yorkina, y Landera, Kuala Lumpur. De colera Lady Kimberly. Gana la cuarta carrera el número uno, Rafi Rifi Fifi con Tomás Rixi.